La forma integral del hombre se da de la niñez, canalizando de la manera más adecuada a los centros intelectuales, motor psíquico. Como representante legal de la unidad educativa Isidro Barriga, o toda la más cordial bienvenida a todos ustedes. La iniciativa del gobierno autónomo descentralizado de nuestro querido Cantón es muy eficaz al incluir a niños y niñas de todas las instituciones educativas en el programa de educación ambiental escolar. En el seno familiar se dan muchas iniciativas, y una de estas es la educación. Pues así lo dice la sociología educativa, que la primera educación que tiene el individuo es el hogar. De igual forma, las personas en el transcurso de sus vidas tienen muchas iniciativas para fortalecer su propia vida. Pero una de las más importantes en la actualidad es la conservación y preservación del ecosistema de nuestro ambiente. Señor alcalde, gracias por su apoyo a todas las instituciones educativas en esta gran campaña. Como directivos, siempre estaremos dispuestos con nuestro contingente en la mejora de nuestro territorio y de nuestra sociedad. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos.